Hace un tiempo, la profesora investigadora de América Latina y el Caribe, Jenny Pierce, y el profesor Juan David Velasco Montoya, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, presentaron un informe sobre las élites, poder y principios de dominación en Colombia, que abarcaba el periodo entre 1991 y 2022. En ese estudio se define a la élite como un grupo de individuos, familias o redes que tienen la capacidad de dictaminar, reproducir, disputar y transformar los principios de dominación en una sociedad. Estos investigadores recogen, en gran parte, el concepto de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés que dice que el poder es una dimensión que está en todos los espacios de la vida social y que no solamente tiene una expresión material, sino simbólica. Y por eso es que son las élites las que se disputan la capacidad de dictar los principios de dominación en cada campo, en el económico, en el cultural, en el simbólico y en el social. El estudio identificó varias élites en Colombia. La primera, la élite oligárquica, que es la que está integrada por los más adinerados, por los grandes grupos económicos, quienes a su vez son los que concentran la riqueza en una sociedad y que utilizan diferentes recursos del poder para moldear las decisiones del Estado y la opinión pública en beneficio de sus intereses. En la galaxia de élites que este estudio ha definido también están las élites políticas, que darían para un podcast aparte y para un estudio con varios capítulos. También están las élites judiciales, tan de moda hoy, luego de la elección de la nueva fiscal general de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Unas élites que representan una clase media de las regiones. Y también está la élite tecnócrata. La tecnocracia en Colombia desde sus orígenes estuvo compuesta por hombres blancos de clases medias y altas urbanas de Medellín y Bogotá. Los primeros antecedentes se dieron los gobiernos de Carlos R. Estrepo y de Pedro Nelo Espina. Carlos Caballero Argaes, en un libro que escribió en el 2016, plantea que desde 1930 a 1990, la política económica de Colombia fue definida por cafeteros e industriales. Prueba de ello está en el origen regional de los ministros de Hacienda y Crédito Público, los gerentes del Banco de la República y la rotación de presidentes de la Federación Nacional de Cafeteros y la ANDI en los gabinetes ministeriales. Según Caballero Argaes, entre 1923 y 2017 hubo 14 gerentes del Banco de la República, los cuales nacieron en su totalidad en Antioquia, Bogotá y el Viejo Caldas. Los presidentes del gremio económico más fuerte de la ANDI fueron en su gran mayoría paisas y del eje cafetero, a excepción de Bruce McMaster, que es de origen costeño, porque nació en Cartagena. Entre 1930 y 1990, la gran mayoría de ministros de Hacienda fueron hombres nacidos en Antioquia, en Bogotá y en el eje cafetero. Es decir, según este estudio, ha habido una sobre representación en la tecnocracia colombiana de regiones como Antioquia, Bogotá y el eje cafetero y una subrepresentación enorme de las regiones pacíficas y del Caribe, por no hablar del oriente colombiano. Los autores de este estudio fueron la profesora Jenny Pierce, una científica política especializada en América Latina, que se considera como una académica de la paz. Y desde hace mucho tiempo su trabajo ha estado dedicado al campo de la paz, al estudio del poder y de la violencia. Jenny Pierce viene desarrollando esta investigación sobre el papel de las élites y la violencia en América Latina, aquí en Colombia, con el profesor Juan David Velasco, politólogo de la Universidad Javeriana y magíster en estudios políticos del IEPRI de la Universidad Nacional. Actualmente es profesor de la Universidad Javeriana y forma parte de la unidad de investigación y acusación de la JEP. Ellos dos estuvieron hace un tiempo aquí en Afondo presentando este estudio preliminar y mire lo que dijeron sobre el papel de las élites en Colombia. Bueno, nosotros hasta el momento hemos podido observar dos tipos de relación entre las élites y la violencia. Por un lado es una relación directa donde específicamente las élites financian grupos paramilitares o ejércitos privados y donde han sido beneficiarios de la guerra a través sobre todo de la acumulación desproporcionada de tierra. Entonces ahí hay un vínculo muy directo sobre todo de algunas élites regionales que ya hemos podido ir identificando en todos los estudios que hemos hecho sobre las sentencias de justicia y paz y las sentencias de restitución de tierra. Pero también hay otra forma y es el apoyo que le han dado las élites a los 16 intentos de negociaciones de paz que hemos tenido desde Belisario Betancur. Entonces en Colombia es impresionante porque cada que hay una negociación de paz parece que eso fuera un terremoto que termina de profundizar las divisiones entre las élites. Ahorita que nos acercamos a un nuevo concepto de paz total pues ya es posible que volvamos a ver esos reacomodamientos y fraccionamientos de las élites. Hoy los volvemos a tener aquí en Afondo porque preparan un nuevo libro una nueva radiografía sobre las élites en Colombia y especialmente sobre una de ellas la élite tecnócrata. El tema es aún más relevante hoy porque estamos a puertas de ver si el propio Gustavo Petro que es el primer presidente de izquierda que llega al país logra constituir una nueva élite más allá de que logre poner como lo están haciendo sus fichas en el poder. Aquí la profesora Janet Pierce nos cuenta aquí en Afondo cuál es el propósito real de este nuevo libro y cómo esta radiografía que proponen no va dirigida a cuestionar las élites sino más bien a abrir nuevas discusiones sobre si estas élites tienen o no disponibilidad hacia las reformas y hacia los cambios sociales. Bueno, es un objetivo muy clave nos han pedido el editorial Penguin Random House escribe un libro que es ¿qué reformas son posibles en Colombia? Porque estamos en un momento con un gobierno que está planteando muchas reformas que nunca se han podido hacer en Colombia. Entonces, la idea es de pensar el trabajo que hemos hecho hasta ahora sobre élites ¿hasta qué punto explica una reacción a lo que está planteando Petro que nos hace pensar al final qué reformas son posibles en un país que realmente hay una deuda social muy grande acá hay necesidad de reformas entonces ¿cómo es que podemos tener un debate serio en el país sobre lo que piensan las élites y lo que piensan los que están tratando de reformar en una forma más fundamental no es tan radical pero una reforma reformas más transformativas no es para atacar a élites realmente queremos un debate serio porque nuestro trabajo evidenciado del banco de datos muestra que hay élites en este país hay una muy poca gente creo que es 1280 personas que entre 91 y 2021 que han realmente manejado la dirección del país entonces queremos una discusión sobre qué implica eso para un país con tantos problemas que siguen estos problemas y para la posibilidad de reformas más profundas y para más incluyentes al país Juan David Velasco también insiste en que el hecho de que se estudien las élites y se ponga una radiografía sobre ellas no puede ser entendido como una crítica o un reprocho contra las élites porque lo que se quiere es mostrar cuál es realmente el entendimiento que tienen de los problemas del país los grupos que ejercen un poder sobre la sociedad las élites tienen una responsabilidad porque han tenido un papel preponderante en la definición de los destinos de la sociedad y en ese papel pues lo que nosotros queremos es invitarlos a un debate nacional donde podamos problematizar y ver cuál es el aporte y cuál ha sido el entendimiento de ellos como élite sobre el país y sobre las realidades de pobreza de exclusión y sobre todo de imposibilidad de cierre definitivo del conflicto armado en Colombia entonces más que hacer un reproche o enfilar contra las élites lo que queremos es mostrar si su entendimiento sobre los problemas del país son suficientes para resolver los grandes problemas de inequidad y de violencia que han caracterizado a Colombia por lo menos en las últimas seis décadas profesor Juan David Velasco nos cuenta aquí también en a fondo los resultados de su investigación sobre las características que tiene la tecnocracia en Colombia de hecho la tecnocracia entendida como una élite de conocimiento la definimos porque encontramos que era una red conformada por 61 personas con las siguientes características aclaro que esas 61 personas salieron de una base de datos que construimos y donde definimos que la tecnocracia se había instalado en cargos como los directores del departamento nacional de planeación gerente general y integrantes de la junta directiva del banco de la república el presidente de copetrol y el ministerio de hacienda el ministro de hacienda digamos que esos han sido los nichos por excelencia donde se han instalado los tecnócratas y de eso digamos hay un consenso académico cuando miramos esos cargos de 1991 al 2023 encontramos entonces que la tecnocracia en Colombia como es álita del conocimiento se conformó por 61 personas ¿cuáles son las características de esas 61 personas? primera que el 86% son hombres blancos es decir acá hay una participación minoritaria de mujeres entonces acá vemos digamos un patriarcado una masculinización bastante notoria del poder en el manejo de la política económica del estado colombiano el 78% son economistas uniandinos entonces digamos que acá hay un bingo uniandino el 77% nacieron en Bogotá y esto lo quiero conectar con lo que hablábamos de el desconocimiento sobre las realidades regionales entonces acá imagínate que el 77% nacen acá en Bogotá el 93% hizo estudios de posgrados en el extranjero y las universidades predominantes están en Estados Unidos e Inglaterra bueno lo que el perfil del estornócrata en nuestro banco de datos muestra es que son gente muy especial muy específico ¿no? la mayoría gran mayoría son hombres ¿no? la gran mayoría son hombres blancos ¿no? y la gran mayoría están educados afuera con alto nivel en universidades afuera con doctorados con un gran realmente hay que respetar que son gente con una gran capacidad académica y intelectual esto no hay duda ¿no? y leímos todos sus libros Juan David y yo ¿no? acabó de comprar de Bruce McMaster ¿no? sobre la economía global y entonces estamos escuchándoles estamos tratando y hemos también hemos hecho entrevistas con ellos y conversaciones ¿no? pero nuestra preocupación es lo siguiente es que si o no estas élites tienen tanta voy a usar la palabra obsesión con las ortodoxías de afuera ¿no? con todas estas bueno en mi universidad pero también en otras universidades de los Estados Unidos que están mirando mucho más a esas ortodoxías que vienen de afuera que a su propio país ¿hasta qué punto están mirando su propio país? ¿hasta qué punto sus ideas sobre la economía vienen de conocer Amazonas a Chocó a todos esos lugares este es el gran reto? Usted que es profesora de la London School of Economics profesora Pierce ¿cuántos alumnos que han sido presidentes de Colombia ha tenido la London School of Economics por ejemplo? Bueno yo no personalmente pero Presidente Santos fue un alumno nuestro y ya en la London School of Economics así es así es y además Alfonso López Pomerejo en nuestro estudio me sorprendió cuando descubrí que él había sido también alumno nuestro ¿no? en un momento en que nuestra universidad tuvo una fundación muy progresista ¿no? fue fundado por los webs para enseñar la clase obrera inglesa entonces llegó él a Londres en algo como 1903-4 no tengo la fecha exacta pero en un momento cuando había debates muy interesantes y justamente fue uno de los políticos acá que han generado más intentos de reforma para continuar con esta caracterización del perfil de la élite tecnocrática también observamos que el 48% han sido profesores de la Universidad de los Andes esto para reforzarlo o sea se gradúan de la Universidad de los Andes y después terminan como profesores de la Universidad de los Andes el 54% trabajó en organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo y el 71% en alguna en algún pasaje de sus vidas trabajó en fe de desarrollo o en el sede de la Universidad de los Andes cuando uno habla de un tecnócrata con frecuencia se describe a una persona apolítica casi que neutral que seguía solamente por la ciencia por los datos por las evidencias y que no se deja enredar ni descarrilar por la política yo no creo que los tecnócratas sean tan aguados ni tan tibios ellos han demostrado que tienen un pensamiento político ¿cuál es ese pensamiento político que los alienta? pues por lo que uno ha juzgado los tecnócratas han sido siempre afines a regímenes o a gobiernos de centro derecha y de derecha pero si tienen un fuerte inconformismo con gobiernos de izquierda entonces quisiera citar como dos ejemplos para contrastarlo el primero pues en el gobierno de Uribe el primer Uribe gobernó con tecnócratas con Roberto Junguito con Juan Luis Londoño con Alberto Carrasquilla Alejandro Gaviria quien fue el que integró el primer plan de desarrollo de un estado comunitario entonces fueron afines a el gobierno de derecha de Álvaro Uribe pero si lo vemos en contraste para no citar ahorita el caso de Petro vemos lo que pasó con Samper que Samper tenía una línea de centro izquierda y que efectivamente pues tecnócratas como Juan Carlos Echeverry o como Roberto Junguito pues los han criticados porque hablan de que vaya una heterodoxia que este fue el gobierno donde hubo una crisis económica fuerte que no hubo control de la inflación precisamente porque hubo otros tecnócratas como José Antonio Campo como Guillermo Perri o como Cecilia López que intentaron otro tipo de soluciones y que dieron un énfasis fuerte a la política social entonces ahí vemos el contraste y uno lo que diría es ¿por qué pensamos que la tecnocracia proclive a mantener el estatus quo y es porque pues la historia ha mostrado que han sido afines a gobiernos de centro derecho o derecha como los de Santos y los de Uribe pero han tenido unas críticas fuertes cuando pues hay gobiernos que le apuestan la política social a ejes restributivos como en el caso de Samper y ahorita con Petro aquí la profesora Jenny Pierce ha hablado de la necesidad de que estas élites tecnócratas comprendan la importancia del reformismo porque Colombia sin duda es un país que necesita cambiar muchas cosas y por eso le parece a ella un dato complicado que sean los tecnócratas los que se conviertan en opositores de muchas de las reformas que quiere impulsar el presidente Gustavo Petro esto no significa que muchas de las críticas que se le hacen a estas reformas no sean válidas y no sean ciertas pero también es evidente que descalificar a los reformistas como populistas también es una exageración según el profesor Velasco las élites en Colombia son reformistas pero muy moderadas ese es uno de los hallazgos que han encontrado los tecnócratas son reformistas moderados digamos tampoco se puede decir que ellos se opongan totalmente a cualquier reforma lo que pasa es que su mentalidad y su forma de entender la vida y la sociedad hace que se adhieran al gradualismo o al incrementalismo entonces ellos profesan que los pequeños cambios acumulados en el tiempo son lo mejor para la sociedad en ese orden de ideas pues esa visión gradualista es la que ha impedido de que adopten reformas a gran escala reformas duraderas y reformas que sean realmente estructurales y que transformen las realidades de los territorios excluidos y los sectores poblacionales excluidos hay que reconocer como lo hace aquí la profesora Jenny Pierce que los tecnócratas o la tecnocracia colombiana ha contribuido mucho a preservar la estabilidad macroeconómica del país eso es indudable sin embargo como también lo afirma aquí la profesora Jenny Pierce hoy se están convirtiendo en los principales cuestionadores de las reformas de Gustavo Petro yo creo que una cosa que hay que reconocer es que tienen un orgullo que hay que reconocer y respetar de preservar la macroestabilidad económica del país entonces yo creo que esta es parte de la ortodoxia digamos de que realmente Colombia es respetada afuera que no tiene lo que ha tenido muchos países de América Latina estos problemas como Argentina de la gran inflación y entonces se han jugado el papel para proteger la nación en un sentido yo creo que se sienten orgullosos de eso yo casi estaba diciendo Juan David casi héroes de la protección del país económicamente pero hay que pensar en eso junto a la otra parte que es si uno quiere reformas para tocar los problemas serios en el país tal vez hay que pensar un poco más ampliamente de cómo cómo bueno qué ideas uno usa o cómo es que uno refleja realmente nuestras realidades de Colombia y no tanto las ortodoxias internacionales y para mí una cosa que he notado es que sobre todo ahora con el gobierno actual que muy a menudo los tecnócratas quieren atacar cualquier reforma como algo populista como si ellos están los serios y cualquier cosa que cuestiona es populista y yo creo que este es peligroso porque yo no creo que es un negro y blanco algo serio algo populista lo que yo creo es que hay que arrancar desde un país con uno de los más desiguales del mundo uno que no tiene una reforma agraria todavía uno que tiene muchísimas violencias que siguen pasando y yo he vivido eso yo no estoy hablando de libros secundarios o entrevistas yo he vivido estas violencias acá en el país entonces yo creo que es un arranque para repensar el país y que es la nación colombiana para complementar con la idea de la profe y con lo que dices porque planteamos que esa ortodoxia en el manejo de la política económica y fiscal del país ha imposibilitado que hayan soluciones definitivas a los problemas del conflicto armado entonces acá tiene que ver también con el pensamiento de la tecnocracia y la influencia y la importación de los modelos del Banco Mundial entonces acá de un momento a otro pues todas las teorías de Paul Collier cuando está el Banco Mundial de que la violencia era causada por la codicia y la búsqueda de rentas entonces pero nosotros hemos hecho unos estudios que prueban que donde están las disidencias de las FARC tanto la segunda Marquetalia como el Estado Mayor Central están correlacionados con los municipios donde hay mayores y el índice de pobreza monetaria o el índice de pobreza multidimensional es más alto y esto también tiene que ver con que esa ortodoxia ha impedido que tengamos esfuerzos fiscales para invertir en la implementación de los acuerdos de paz y acá subrayó una paradoja el gobierno de Santos que muchos lo caracterizan como de tecnócratas pues tuvo una gran apuesta reformista con el acuerdo de paz del 2016 pero cuando uno mira el acuerdo de paz del 2016 quedó desfinanciado y quisiera hacer referencia a un informe de la Contraloría la Contraloría General de la República dijo mire para implementar el acuerdo de paz hacen falta 205 billones de pesos y al día de hoy los gobiernos el gobierno anterior y el mismo Santos pues no llegaron ni al 20% de lo que se requería para implementar el acuerdo de paz entonces si de verdad queremos salir dar una superación a los problemas del conflicto armado pues implementemos los acuerdos de paz pero para implementar los acuerdos de paz hace falta la consecución de recursos fiscales entonces ahí es donde nosotros queremos mostrar esa relación entre cómo esa ortodoxia hace que cuando haya que superar a través de reformas e implementación de acuerdos políticos para lograr la paz que no se encuentre los recursos necesarios para ello y eso que provoca que se reciclen las violencias nuevos grupos surgen pero es sencillo porque tú terminas diciendo no es que es la teoría de Collier esos son codiciosos ahora yo no quiero decir que todos estos grupos no operen bajo la dinámica de las rentas criminales solo que quiero decir que en las zonas donde estos grupos se han asentado en que inclusive donde carnetizan a la población donde regulan las relaciones entre vecinos donde imponen manuales de convivencia en esos donde el estado perdió control y donde hoy en día las autoridades de facto son las disidencias de las FARC están correlacionados con los municipios más pobres en términos del índice de pobreza monetaria y el multidimensional y para complementar rapidito eso solamente quería decir que el presidente Uribe logró un impuesto de guerra cuando empezó las negociaciones en la paz tuvimos una reunión en el London School en mi universidad y yo me recuerdo que yo propuse bueno porque no hay posibilidad de un impuesto de paz porque hay que invertir en la paz esto es importantísimo como acaba de hablar Juan David bueno causó risa nadie pensó que la gente más rica o las élites se van a pagar un impuesto de paz pero sí pagaron impuesto de guerra otro de los hallazgos que tiene muy molestos a los tecnócratas que se han metido en política que son muchos es que ustedes dicen que con excepción yo diría que de Juan Manuel Santos cuando se lanzan a la política les va muy mal y es el caso de Mauricio Cárdenas de Juan Carlos Echeverry de Rudy Holmes de Alejandro Gaviria en fin eso lo que ha suscitado es una reacción profunda de varios tecnócratas incluso el propio Juan Carlos Echeverry ha dicho que la visión que ustedes hacen de la tecnocracia es una visión reduccionista que borra el gran papel que ha tenido la tecnocracia en Colombia en una columna que escribió el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry y ex precandidato presidencial sostiene que los hallazgos de ustedes dejan un sabor de que la tecnocracia ha sacrificado lo social por lo económico y que no ha atendido los problemas más apremiantes de Colombia él sostiene que eso no es cierto y plantea por lo menos cinco aportes en materia de política social comenzando por la ley de la salud la ley 100 y por familias en acción que si vamos a ser justos se originaron en la red de subsidios a los más pobres que se creó el gobierno de Ernesto Samper del que tanto ha rajado el propio Juan Carlos Echeverry por considerarlo poco ortodoxo ¿qué le responde a los Echeverrys que están hoy muy molestos con este estudio? Bueno la tendencia en general es que los tecnócratas fracasan en las urnas y no solo es el caso de Juan Carlos Echeverry de Mauricio Cárden y Alejandro Gaviria también Rudy Holmes cuando se lanzó a la alcaldía de Bogotá sacó un 2% del total de votación el caso de Juan Manuel Santos yo diría que es atípico hubo un hecho coyuntural y fue que la primera vez que él gana fue montado bajo los hombros y la popularidad de Uribe entonces prácticamente digamos que él no tenía esa conexión popular y ya para la segunda vuelta pues el apoyo de la izquierda el influjo del acuerdo de paz pero también todos sabemos el tema de las maquinarias políticas los ñoño Elías Musa Besaile todos esos casos pues que ayudaron esto lo quería conectar porque algo que define al tecnócrata colombiano es que para ellos cualquiera que se desvía de esa ortodoxia son etildados como populistas pero paradójicamente ellos legitiman el clientelismo entonces tecnócrata que se respeten incurren prácticas clientelistas entonces voy a citar varios ejemplos históricos dicen que en el gobierno hay un consenso que en el gobierno de Carlos Geras Restrepo fue que ya se consolida la tecnocracia y quien es el que se inventa los auxilios parlamentarios Carlos Geras Restrepo y si tu miras ahí todos los tecnócratas todos absolutamente todos como ministros de hacienda tienen que negociar con la élite política acuerdos y transacciones entonces ya no se dejan de llamar en el gobierno de Santos que te preguntabas ya son los cupos indicativos o en el otro gobierno bonos de agua cierto todo lo que queramos ver pero ahí entonces un rasgo de los tecnócratas es que desprecian el populismo pero se incurren y reproducen las prácticas clientelistas y entre ello porque hay un trabajo maravilloso del profesor Jorge Giraldo que muestra inclusive como desde Miguel Urrutia hasta los últimos tecnócratas muestra como ellos ven el clientelismo como el mecanismo de redistribución y de acceso de los pobres al estado entonces lo que no se resuelve con esa ortodoxia y con la debilidad de la política social que tienen los tecnócratas lo resuelven los políticos a través del clientelismo entonces bueno si usted necesita llevar obras necesita llevar acueductos que sea a través de la intermediación clientelista entonces yo creo que esto es un tema muy interesante y es un rasgo que también define a los tecnócratas colombianos es que hay una paradoja porque varios integrantes de la élite tecnocrática han escrito columnas y por ejemplo el profesor Carlos Caballero Vargades y el ex ministro Juan Carlos Echeverry planteaban lo mismo que el tecnócrata no solo se ha preocupado por la estabilidad económica sino que también ha logrado progresos en lo social y utilizan la palabra progreso en lo social y ambos citan el caso de familias en acción pero cuando uno se pone a revisar familias en acción uno encuentra dos situaciones digamos que los orígenes de familias en acción se remontan a la red de solidaridad social y a la creación del CISBEN como una encuesta de focalización en el gobierno de Ernesto Samper y por otro lado el momento de mayor auge y expansión de la política social y específicamente de familias en acción se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe cuando quien presidía una agencia que se creó y que hizo una reingeniería institucional y crean acción social pues fue un político profesional de Pensilvania Caldas Luis Alfonso Hoyos y eso se potencia también por el peso determinante de la corte constitucional que la corte constitucional cuando expide la sentencia T025 del 2004 y declara el estado de cosas inconstitucional para la población víctima de desplazamiento forzado ellos obligan al gobierno a incluir a las víctimas del conflicto armado y a llevar todos los programas sociales a las zonas del conflicto entonces si tú miras tanto las raíces del programa como el momento de mayor expansión se dio gracias a personas que no eran propiamente de la tecnocracia sino que eran políticos profesionales o magistrados de las altas cortes entonces ahí eso nos sorprendió yo espero que su investigación esté mirando también lo que está sucediendo con el gobierno de Gustavo Petro cada gobierno sobre todo si interpreta a una sociedad o representa una sociedad una parte de la sociedad que nunca ha llegado al poder pues tiene que traer su propia guardia petroreana como le hemos dicho acá eso no significa necesariamente que se esté creando pregunto yo una élite nueva ustedes como ven esta necesidad de que haya también una tecnocracia de izquierda porque lo que ustedes me están diciendo es que la tecnocracia que hay en Colombia es más bien una tecnocracia de centro y de centro derecha pero es posible que en este gobierno de Petro se construya una tecnocracia de izquierda o el debate va a terminar en que Petro llevó a una cantidad de activistas que van a acabar con lo bueno de la tecnocracia que permite el manejo de la política económica primero es muy importante y reconocemos totalmente que no hay un élite que es muy dinámico hablamos de constelaciones de élites usando una frase de un colega mía Mike Savage en la London School of Economics porque la idea es que entre estas constelaciones siempre hay una disputa para quien dicta los principios dominantes de dominación que es los valores de una sociedad quien está diciendo yo uso un ejemplo que es un poco ridículo pero es bueno la bebida de las élites es champán yo quiero que sea tequila pero yo no tengo esta capacidad de imponer eso pero sigue siendo champán entonces estos élites están entre sí diciendo bueno qué universidad va a ser lo mejor para las élites todas estas disputas y yo creo que hay que reconocer que nosotros estamos tratando de entender varios de estas élites en las diferentes constelaciones entonces sí hemos hablado hoy de los tecnócratas pero hay los judiciales hay los políticos y hay lo que llamamos las económicas o las arigarcas económicas por las cuales la defensa de la riqueza es muy importante entonces lo que tiene el gobierno actual es que tiene que manejar algo muy compleja de intereses y de capacidades de dictar estos principios y antes hablaste de la ideología de los tecnócratas yo creo que esta ideología no sé si es ideología realmente pero es una ortodoxa de que la estabilidad macroeconómica es lo más importante obviamente uno respecta el punto de manejar bien una economía la institucionalidad respectamos muchísimo eso pero es un país que necesita cambios reformas para que el país todo el mundo tiene oportunidades que no hay violencias en lo urbano en lo rural que hay una reforma agraria seria entonces yo creo que lo que realmente falta tal vez en la izquierda es pensar cómo gobernar con un respeto a la institucionalidad pero hacer cambios reformas que realmente son capaces de introducir nueva forma de imaginar al país precisamente en este ejercicio por ser muy ecuánimes nosotros digamos también nos ha generado sorpresa que un gobierno que llega con unas banderas de superación de la pobreza de integración de regiones excluidas a la economía nacional donde un gobierno que se ha preocupado por darle representación a los indígenas a las comunidades afros entonces vemos que la entidad que es más importante en el gobierno para la política social y para la lucha contra la pobreza como es el departamento de prosperidad social en menos de año y medio ha cambiado tres veces de persona que lo dirige entonces eso muestra también que no hay una consistencia una coherencia en los planes que se tienen entonces ahí también yo creo que es importante hacer el llamado de que esto es un gobierno que tiene una agenda muy clara que tiene una visión de redistribución que trata de ampliar ese concepto estrecho de nación que con la profesora Jenny Pirtz decimos que es una nación andina que excluye las fronteras que excluye las regiones de colonización que donde las comunidades étnicas no están y en eso también para unirlo con el tema de la tecnocracia dentro del formato mental de la tecnocracia cuando empezamos a revisar los artículos de FEDESARROYO los libros que publican en sus journal te puedo asegurar que menos del 5% citan el enfoque de género para ellos el enfoque de género y las perspectivas de interseccionalidad no existen entonces eso la forma como tú ves la realidad como la lees esos marcos teóricos precisamente reproducen ese concepto estrecho de nación colombiana entonces todavía es muy pronto para saber si esta petrocracia que entra al poder se va a convertir realmente en una élite que pueda cambiar la percepción de las cosas como hacen las élites dominantes falta todavía mi opinión lo que además yo creo que hay que pensar que la discusión es demasiado polarizada en el sentido de que cualquier activista no necesariamente es alguien que quiere un caos económico no creo mucha gente sabe que los pobres sufren de caos económico entonces hay que refundar la conversación en mi opinión para que es más serio más serio porque hay que reconocer que se necesitan reformas estoy hablando como inglesa y tengo que decir que mi país también yo no estoy diciendo que es algo para Colombia no para Inglaterra en este momento Inglaterra está sufriendo una crisis muy seria de poca productividad de cambios tecnológicos que van a impactar mucho sobre la población y no hay una visión de a dónde va el país entonces para Colombia también yo creo que tiene un problema de productividad tiene un problema que yo conozco muy bien de jóvenes en Medellín que prefieren morir a los 30 y estar en el narcotráfico o la criminalidad porque no hay un sentido de futuro mejor que vivo por 30 años y por lo menos gano algo y puedo comprar cosas me da dignidad pero morir mejor que vivir una vida sin dignidad entonces para mí hay necesidad de repensar mucho y yo no sé todavía si hay suficiente debate serio para hacer las reformas exactamente yo veía que yo no creo que Petro alcance a formar una tecnocracia progresista por dos razones básicas primero porque esos son procesos que tardan décadas esta tecnocracia de la que estamos hablando viene desde el frente nacional y ya ha tenido una o dos generaciones pero y eso requiere que unas universidades unos centros de pensamiento y unas corrientes epistemológicas que circulan entre ellos y lo otro es que yo veo también que el personal que está acompañando Petro y que tiene posiciones directivas en el gobierno pues ya están bastante longevos entonces yo veo pues que la mayoría ex M19 que están dirigiendo Paz Total y que tienen otras entidades gubernamentales pues ya son personas bastante adultas o como el caso del doctor Álvaro Leiva entonces pues creo que personas longevas y más el tema de que es un proceso histórico harían que objetivamente sea muy difícil que Petro lograra consolidar una tecnocracia en estos dos años y medio que le falta y en el contexto global creo que este va a impactar también porque en este momento las ortodoxías globales no están enfrentando los problemas que quiere enfrentar Petro en términos de cambio climático tráfico de drogas y la coca y entonces yo creo que hay un montón de cosas en este sentido que todavía no hay suficiente debate a nivel global para cambiar la forma de pensar de una tecnocracia digamos todavía no hay está empezando yo no creo que tenemos que ser demasiado pesimistas porque creo que está empezando y hay generaciones ahora que van a vivir cambio climático hay generaciones viviendo lo que implica tener un crimen organizado y yo creo que sí este gobierno va a poner en el debate algo nuevo y eso va a ser un arranque que algo empieza ahora que puede en el momento da que va a empezar una tecnocracia nueva progresista digamos de hecho nosotros no es que consideremos que la tecnocracia no va a existir al contrario la tecnocracia es muy necesario para la administración del estado y para el diseño de políticas públicas innovadoras entonces pues el llamado a nosotros es bueno en un régimen democrático es importante la competencia y la competencia de ideas entonces a toda esta tecnocracia que se ha ido formando desde el frente nacional y que se revitalizó con la constitución del 91 y con todo el esquema de la constitución del 91 de privatizaciones y eso pues necesitamos la contraparte una tecnocracia progresista que sean los ingenieros de la reforma social y que se abre la cabeza y por eso lo que estamos haciendo es invitar una conversación no es para nada atacar o no respetar esta tecnocracia y finalmente pues lo que es importante en este estudio es que dentro de la galaxia de élites que este estudio ha estudiado se ha encontrado que la élite tecnócrata es una de las más funcionales a otra de las grandes élites y quizá la más poderosa que es la élite oligárquica así lo explica Jenny Pierce profesora de la London School of Economics bueno es un punto muy importante porque creo que justamente uno podría decir que el hecho de que las tecnócratas han dado una imagen de Colombia de macroestabilidad económica ha sido muy importante para las otras élites han protegido una imagen global del país pero al mismo tiempo esto ha implicado que los intereses que se querían proteger las otras élites han sido muy protegidos y el cambio de la reforma ha sido mucho más difícil y cuando uno piensa en la élite económica por ejemplo que realmente la concentración de ingreso en Colombia sigue realmente algo impresionante entonces hay una lo que hemos descubierto con nuestro banco de datos y nuestro estudio y nuestras entrevistas y cómo es que esta élite oligarca que es una élite por la cual la defensa de la riqueza es muy importante y que tampoco quieren que impuestos o rupturas en la política económica le van a impedir a seguir con sus intereses económicos esto se entiende pero yo creo que lo que ha implicado eso es que tenemos nuevas élites muy ricos ahora en Forbes hay tres colombianos creo que son los millonarios de Forbes en la lista pero en realidad cierran el debate sobre es mejor para un país que se anda acumulando y acumulando algunos y que la tecnocracia protege este proceso porque está bien para cómo se ve la imagen en el exterior o es mejor que los tecnócratas y los otros élites empiezan a darse cuenta que es un país con muchísima gente y hay que empezar a qué necesita la gente en todo el país obviamente importa que hay una buena economía pero hay que pensar una buena economía para quienes esto es a fondo mi nombre es maría jimena dusan a fondo es un podcast producido por mafia land editora de contenido ana maría girón gestora de audiencias beatriz acevedo postproducción de audio daniel chávez mora música original del maestro óscar acevedo nos pueden escuchar también en mi canal de youtube gracias por escuchar soy maría jimena dusan y suscríbete a suscríbete a suscríbete a